¡Viene un pelito más! ¡Sí, señor! ¡Mira más! ¡Por ahí pegando el cabezal! ¡Ay, ay, ay, muchacho! ¡Mira más, señorón! ¡Por ahí pegando ese pelito cabezal en la oscura entrada! ¡Ay, ese cabezal se merece un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Y mucho cuidado! ¡Vamos a recortar los brazos y segurando! ¡Vamos asegurando bien! Pegando por ahí el cabezal a la salida, este muchacho que se abre y sabe su nombre. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y ese buen sitio, más fuerte, Muchachos! ¡My sonido, muchachos! ¡Me hace un chombro y no lo aliento al vuelo! ¡Me ha conseguido una jugada! ¡Eres el cabezal de los profesionales! ¡Sí, señor! ¡Y ahí estamos jugando! Ese bonito que está buscando jugada ¡Sí, señor! Ahí tenemos Este es ese muchacho por ahí Que lleva por apoda En Toca, señores, del Burkito Colorado Y viene con la gente de la Toca ¡Sí, señor! Y la gente lo avanza también ¡Ahí estamos! ¡Qué alegre! ¡Ay, cómo que no! ¡Cómo que no! Vamos buscando el especial, señores ¡Ánimo, señores! ¡Ánimo, señores! ¡Apúntese, viejo! Bueno, falta el sistema aquí en el agua Ya no debe estar pasando ¡Venga, ya! ¡Apúntese, viejo! ¡Apúntese, viejo! ¡Venga, Choco! Bueno, por ahí le pedimos a los colifanes, que por favor, se pongan ya, listos en cuenta. ¡Ay, miren nomás! ¡Esas jugadas son buenas, señores! ¡Sí, señor! ¡Miren nomás! ¡Esperándolo! ¡Ay, ay, ay! ¿Saben qué anda montado este muchacho? ¿Y sabe que cuenta con el caballito que trae? ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Vengan a pegar esenciales! ¡Ánimo, ánimo! ¿Quién pasó? ¿Por qué están calladitas? ¿Cuál? ¿Cómo no? No sé de qué estás diciendo, pero... ¡Sí! Dijo mi mamá, que hay ganas de que que vuelva a ver con tu mamá. ¿Vámonos? ¡Ánimo, ya se extrañó una gente de la barranca! Se extrañaron al micrófono a ese rato, muchachas. ¡Ay, ay, ay! ¡Buenos! ¡Añimo! ¡Bueno, que buena a este caballo! ¡Buenos! ¡Venos! ¡Venga, venos! ¡Venos! ¡Venga, venos! ¡Venos! ¡Venos! ¡Vanos! ¡Venos! ¡Ánimo! ¿Qué pasó con Pachocco? ¡Ánimo viejo! ¡Venga muchachos! ¡Venga muchachos! ¡Ven a más! Este muchacho esperándolo... ¡Frente! ¿Sabe la jugada del muchacho? ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Saben lo que anda montando este muchacho? ¿Que le toca? ¡Sí señor! ¡Venga! ¡Ven a más una! ¡Ven a más! ¡Ven a más un poquito tarde viejo! ¡Venga! Bueno, aprovechamos el tiempo para hacer la invitación a toda la gente de la barranca. Estamos planeando mi boda, así que les hacemos la invitación. ¡Nada más! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Nada más de que me encuentro la novia y yo les saluto cuando nos dejamos! ¡Nada más de que me encuentro la novia y yo les saluto! ¡Muy pronto, muy pronto! ¡No, bárbara, no saben ni cualquiera! ¡Ya, ya dijo! ¡Ya dijo! ¡Ah, ya! ¡Déjale a la vivienda! ¡Sí, bárbara! ¡Ustedes me quieren hacer sufrir de la casa! ¡Bárbara, tan feliz que soy así! ¡No, no! ¡Comprometen ustedes, muchachos! ¡Vámonos! ¡Casi, casi tiempo cumplido, muchachos! ¡Y nos vamos con los turipanes, señores! ¡Ah, miren lo más! ¡Lástima que se haya salido la otra patita, muchachos! ¡Un minutito más! ¡Un minutito! ¡Y estas jugadas son las que les gusta al compartoco por ahí! ¡Sí, señor! ¡Miren lo más! ¡Esperando que plan! ¡Esperando la salida! ¡Estas jugadas me llenan! ¡Eh! ¡Y le dan buen sabor de boca a este muchacho! ¡Sí, señor! ¡Vamos a acomodarlo porque se va! ¡Comprometen por allá! ¡Comprometen por allá! ¡Vamos evitando la puerta! ¡Porque si no, se va para adentro! ¡Un turito bastante rápido que no se puede todavía jugar! ¡Eh! ¡Pero vamos a intentarlo! ¡Sí, señor! ¡Un minutito más! ¡Sí, señor! ¡Me voy a repetir mi cuello! ¡Ahí está! ¡Ahí se velo! ¡Le tenlo! ¡Se me hace que sí cae! ¡Se me hace que sí cae! ¡Y cuídalo mucho! ¡Cuídalo mucho! ¡Cuídalo mucho! ¡Ahí está el cuello! ¡Cley, play, play! ¡Se me fue! ¡Gracias! ¡Vamos cuidándolo! A ver si se da ese choco ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, señores! ¡Sí, señor! ¡Ábrele puerta! ¡Ábrele puerta vieja! ¡Por ahí si lo podemos apuntar a los cajones! ¡Mírenos mal! ¡Se me hace que se crece! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡A último minuto! ¡Por ahí! ¡Ven, amen, muchachos! ¡Bien seguro! ¡Bien seguro de la capital! 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 ¡Macho, ¿qué vas a hacer, querrera? ¡Hábrese, muchacho! ¡Y apriételo! ¡Apriételo porque se zafa! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Por favor! ¡Vamos a brindarle un aplauso a esta carilla! ¡Ya que... ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!